SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS Bienvenidos a esta firma de memorándum de entendimiento entre MOTENGIL y el Sindicato Mexicano de Electricistas. En el presidium nos acompaña Joe Perreira, Director General de América Latina de MOTENGIL, José Miguel Vejos, Presidente del Consejo de MOTENGIL México, Jaime Isita, de la Dirección de MOTENGIL. Por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, se encuentra presente nuestro compañero Secretario General Martín Esparza Flores, nuestro Secretario del Exterior José Humberto Montes de Ocaluna, nuestro Secretario del Interior Fernando Muñoz Ponce, y nuestro compañero Secretario de Trabajo Israel Núñez Delgarillo. A continuación se realizó la lectura del memorándum de entendimiento. A continuación le vamos a dar lectura al memorándum de entendimiento sobre la cooperación entre MOTENGIL México y el Sindicato Mexicano de Electricistas. A través del presente documento, se une y extiende su apoyo a los agremiados del ESME en esta situación mundial que ha afectado a millones de familias alrededor del mundo, a través del cual desea mostrar que unidos seguimos construyendo no solo muros e instalaciones eléctricas, sino nuevos lazos de solidaridad. El presente memorándum de entendimiento, denominado en adelante el memorándum entre MOTENGIL México y el ESME, tiene por objeto expandir y profundizar su colaboración a través de nuevas oportunidades de participación en proyectos de construcción, instalación, operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, a donde las partes pueden utilizar y compartir sus capacidades. Y que el presente instrumento modestamente puede contribuir a mitigar los efectos de la doble crisis que azota al mundo. Las partes declaran su voluntad de contribuir a la generación de oportunidades de empleo directamente para los trabajadores afiliados al ESME. A su vez, MOTENGIL México hará su mayor esfuerzo para emplear al mayor número de trabajadores agremiados al ESME para la realización de dichas actividades. El presente memorándum de entendimiento entrará en vigor en la fecha de su firma por los representantes autorizados de MOTENGIL México y del ESME. Posteriormente, el presidente del consejo de MOTENGIL emitió un mensaje. Nosotros recibimos con mucho agrado, recibimos con mucho entusiasmo el poder de suscribir un acuerdo de esta naturaleza que para nosotros es histórico. ¿Por qué es histórico? Porque el inversionista, el trabajador y el objetivo final se están uniendo en lo que es, sin lugar a dudas, una semilla para la generación de empleos. Para que las actividades en las que MOTENGIL México trabaje o genere siempre estén presentes los trabajadores de la cooperativa para poder generarles posiciones preferenciales de trabajo y poder así llevar a buen puerto el origen de esta gran relación que es aportar al desarrollo de nuestro país, de nuestras industrias y de trabajos dignos, de trabajos bien remunerados, de trabajos honestos que sin lugar a dudas es lo que mueve esta sociedad exitosa en el tiempo. Sabemos que el electricista del ESME es un mexicano comprometido, es un trabajador que no frena, no para, que tiene un compromiso importante, no solamente con el país sino con sus fuentes de trabajo, las cuidan, las promueven, las llevan a un lugar que es importante para el futuro no solamente de ellos sino de sus hijos y de más generaciones. Muchas gracias a todos, gracias por tenernos aquí. El líder cuenta con nuestro esfuerzo, siempre por supuesto con las puertas abiertas para mejorar lo que se tenga que mejorar en nuestra relación. Al final del día, el objetivo principal es generación de empleos, más empleos, más empleos de calidad, más empleos bien remunerados, más empleos seguros y sobre todo aventar esta relación a largo plazo. Para finalizar, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas destacó la importancia de esta firma. Compañeras y compañeros de la heroica lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, a nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, le damos la bienvenida a los representantes de MOTAN en Gil, México. En este documento se señala perfectamente que uno de los temas es la solidaridad entre la empresa y el sindicato para alcanzar un mayor número de compañeros puedan regresar a su vida laboral. ¿Qué mejor forma de dignificar a un trabajador en la resistencia que teniendo empleo con la seguridad social que tanto hemos anhelado? Por eso esta firma es histórica. Este es un mensaje claro a nuestros compañeros de base de lo que podemos hacer para los próximos meses y los próximos años. Queremos decirles, señores de MOTAN en Gil, México e Internacional, que en los próximos días el Sindicato Mexicano de Electricistas hará un censo de sus propios trabajadores de base para identificar sus habilidades, para identificar de todas las áreas que podemos incorporar a compañeros. En todos estos años, muchos compañeros nuestros se estuvieron actualizando sobre distintas fuentes de trabajo. Por ejemplo, hoy contamos con áreas de planeación e ingeniería. Tenemos área de construcción, no nada más de instalaciones eléctricas sino de infraestructura. Tenemos áreas de capacitación con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tenemos compañeros que se recibieron en algunas carreras. Entonces, tenemos toda una infraestructura de compañeros nuestros que nos va a permitir incorporar ya sea a través de firma de contrato de obra o contrato de operación y también nuestra cooperativa LF del Centro que fue un gran esfuerzo que hicimos con un patrimonio propio de recuperación de activos como centros de trabajo para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto. Entonces, es un día histórico para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Una vez que concluyamos el censo de todos nuestros trabajadores estaremos en condiciones de sentarlos con ustedes de manera permanente para decirles esto es el número de trabajadores que tenemos estas son las habilidades que cada trabajador tiene y estas son las áreas de especialización que podemos ir incorporando. Para conocimiento de ustedes hicimos una modificación al objeto del Sindicato Mexicano de Electricistas. no se quedó solamente en el tema de instalaciones eléctricas lo ampliamos a temas de aguas y drenaje de alumbrados públicos de hidrocarburos y gas telecomunicaciones y también anuncios luminosos y una gran gama de actividades que podemos desarrollar y poner a su consideración para que más compañeros alcancen la reinserción laboral. Todo esto lo vamos a poder implementar a sabiendas de que hay un tema de crisis pandémica del COVID y que hasta en tanto no lleguen vacunas vamos a tener que continuar cuidándonos como lo estamos haciendo en esta convocatoria tomando la sana distancia con el cubrebocas, el gel nuestros compañeros tomando la temperatura para tener acceso a las instalaciones sindicales eso habla bien del Sindicato Mexicano de Electricistas y entonces señores de Mota en Gil nuestro reconocimiento por darnos esta solidaridad en la firma de este memorándum una mesa permanente para incorporar a más compañeros en la vida laboral. Procederemos entonces a la firma de este memorándum de entendimiento entre Mota en Gil México y el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas!